Y a partir de la decisión del G7 de Australia y de la Unión Europea de ponerle un tope al precio del petróleo, desde el Kremlin ya comienzan a barajar distintas alternativas, distintos mercados para hacer frente a esta situación. Por eso mismo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se reunió con su par de los Emiratos Árabes. De hecho, según el comunicado oficial del Kremlin de hoy mismo, el presidente ruso y su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, hablaron de los intentos de varios países occidentales de introducir restricciones al precio del crudo ruso. Los dos presidentes destacaron asimismo la eficacia del trabajo conjunto en el marco de la alianza OPEP-MAS para garantizar la estabilidad del mercado mundial del petróleo. Los dirigentes de Rusia y de los Emiratos Árabes también analizaron las relaciones bilaterales y acordaron impulsar la cooperación económico-comercial y de transporte. Este miércoles se supo que Rusia está evaluando tres opciones que en minutos nada más compartiremos con ustedes en respuesta al tope de 60 dólares por lo barril que han impuesto desde la Unión Europea, el G7 y Australia. Según el periódico Bedumosti, la primera opción sobre la mesa es una prohibición total de la venta de petróleo a los estados que apoyaron el tope, incluso si llegaran a comprar el crudo ruso no directamente a Rusia, sino a través de un país intermediario o de varios. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin aborda la forma en la que puede llegar a encarar el tope al petróleo ruso que le han impuesto desde Occidente.